Hola YouTube, ¿cómo están? Yo soy Lucho Garram y este enojón de acá es Haruki ¿Estás enojado? ¿Estás enojado hoy? No quiere salir en el video, no le gusta que haga videos Pero el video de hoy se trata de perros Y tal vez no sea el fuerte de mi canal, aunque ya les he hablado en algunas otras ocasiones de perros Pero mi canal habla sobre amor ¿Ya? ¿Te quieres bajar? ¿Ya? ¿Quieres más? ¿Ven? ¿Ven? Bueno, el punto es que este video es sobre perros Y, a ver, ahí estamos Les estoy haciendo este video porque Ayer alguien, estaba hablando por teléfono con alguien Y me platicó que una perrita en la calle lo siguió Y que como la perra pues se orinaba en su casa Y demás, pues que decidió no tenerla Y decidió ir a subirla al coche y aventarla afuera de la ciudad donde vive Y eso me pareció una muy mala acción Me parece que hacer eso es ser una basura de persona Y pues es muy fuerte, ¿no? Porque podrías pensar que es una exageración terminar una amistad por una cosa así Por un daño que no te están haciendo a ti Pero yo creo que una de las cosas importantes de mi canal y de yo como persona de yo, Lucho Es, pues, ser un poquito congruente con los valores que tienes y con lo que quieres proyectar Y con las cosas que quieres tener en tu vida y con la energía que quieres atraer a tu vida y demás, ¿no? Entonces, pues les voy a hablar de perros Es un tema sensible Pero les voy a hablar de perros porque Pues salió el tema la semana pasada de que no puedo ser minimalista porque Jaru es de raza Y salió esto de la... Pues de adoptar a un perro Y como pues no funcionó a las dos semanas Pues mandarlo a la basura o tirarlo, ¿no? Y demás Y eso me parece que cuando tienes una plataforma como la que yo tengo Con casi 100 mil suscriptores Es importante hablar de cosas que parecen ser trivialidades Pero que realmente hacen que el mundo sea diferente Y que la gente tenga un poquito de apego a los valores Y tal vez la gente puede decir Bueno, es un perro, güey Esos viven en la calle y se alimentan de tortillas duras, ¿no? Pero yo creo que hay una conexión muy fuerte Entre un perro y un humano Y una vez que esa conexión se hace Es muy difícil romperla Y es... O sea, que no es algo que tú puedas fingir Esa conexión, ¿no? Y que los perros generalmente te buscan Ellos te eligen a ti Y entonces Con todo esto en mente Lo que les voy a platicar es que Yo no me considero animalista Ni pienso ser defensor de los animales Ni nada, ¿no? Pero Lo que sí Dejen que pase la moto Lo que sí es que yo considero que Mi papá Generalmente me ha enseñado a tener respeto a los animales Desde chiquito Y... Bueno, mi mamá también, ¿no? Pero mi papá es el animalero Es lo que quiero decir Y, por ejemplo, en mi casa Siempre hemos tenido perros Cuando yo tenía seis años Mi mamá dijo que por cumpleaños Me iba a dejar tener un perrito Porque la vecina de enfrente había Su perrita se había preñado Y entonces querían colocar a los perros en casas Decentes, ¿no? Que se los pudieran cuidar Les estoy hablando de 1987 ¿Hace siete? ¿Hace ocho? Y entonces, pues ya tuvimos el primer perrito Y... Tal vez sería importante decirles Que el perrito Eran otros tiempos Los perritos podían salir a la calle Y jugar Había tierra en las esquinas Había pasto en las esquinas No como ahora O sea, eran tiempos diferentes Hace treinta y tantos años Y el perrito salía solito A dar sus vueltas Iba a la esquina Hacia Pipi Y regresaba Y el punto es que En una de esas Un vecino lo Un vecino estaba borracho Un sábado Y el perrito salió Con sus amigos perros De la calle Porque tenía amigos perros Y un vecino En su peda Lo mató Pues ya saben Mis papás ya querían ir Hasta la delegación Y demás Pero como el perro Se había salido Pues sin Y estaba Terren en propiedad Bueno en realidad Estaba en la calle Pero el vecino Lo agarró en frente De su casa Entonces dijeron Que no No procedía De ahí pues Pasó mucho tiempo Para que volviéramos A tener otro perro Y Bueno Ese tuvo Además su compañero Que se murió De parvovirus Que era un perrito Recogido de la calle Y pues se murió Porque no tenía Las vacunas Más bien Había agarrado El virus Antes de poderle Poner las vacunas Y pues Se murió El Terry Y después Unos años después Mi hermana Recibió de cumpleaños Dos perros Samoyedo Unos perros Enormes Hermosos Una perra Se llamaba Natushka Que tenía su antifaz Y el otro El kaiser Entonces Con el tiempo Pues a la Natushka La regalaron Porque era perra No sé por qué La verdad Yo me acuerdo Que le hice un berrinche A mi papá Horrible Desde chiquito Soy muy hocicón Le dije ¿Por qué la vas a regalar Si es la perra de la casa Y demás Y mi papá Me odió Porque obviamente Había gente mayor Y yo como un chamaquito De 10, 11 años Le estaba gritando A un adulto Y le estaba diciendo Sus verdades En frente de otros adultos El punto es que No me pareció Que la regalaran Y el kaiser Se quedó con nosotros Mi hermana Lo cuidaba muchísimo Le barría Mi hermana Siempre ha sido Muy perrera Y ama a los animales El punto es que Pasó el tiempo Y al kaiser Le compramos Un amiguito Que se llamaba Winnie Y era un cocker Pero pasaron dos años Y mi papá Estaba construyendo cosas Aquí en la casa Y Los albañiles Dejaron la puerta abierta El winnie se salió Le dio mal de llantas Lo fuimos a recoger A unas calles Y Pues muy mala Experiencia Casi corremos A los señores albañiles O sea Yo tenía 15 años Entonces yo no podía decidir Ahí ¿Están de acuerdo? Y bueno A partir de eso El kaiser tuvo Una crisis nerviosa Y empezó a perder Control de esfínteres Porque pues Perdió a su amigo Le dio una depresión Muy fuerte Y se hacía pipí De los nervios Pues Kaiser ya muy grande Mi papá lo lleva al rancho Para que tenga como Una vida más tranquila Donde pueda correr Y estar con las gallinas Y demás Lo lleva al rancho Y allá muere el kaiser Entonces Mi papá fue el último Que lo vio Pues pasó mucho tiempo Y mi mamá Y mi papá Pues decepcionados De estas historias No nos dejaron volver A tener perros Nunca más Porque Pues se siente feo Perder a alguien Que a una Parte de tu familia ¿No? Pasó mucho tiempo Y mi hermana Cuando se independizó Se iba a cazar Le regalan a Balak Que es un schnauzer De hecho Uno de mis primeros videos En YouTube Es sobre Balak En el sol En un parque Aquí cercano Viendo Solamente Viendo al sol ¿No? Y sentado ahí Disfrutando de la vida El punto es que Pues Cuando Yo Yo empecé a buscar un perro En 2013 Fui a algunos lugares Para adoptar perro Pero no hacía Como la conexión Entonces Pues Investigué de razas Investigué Cómo adoptar uno Investigué Muchas cosas ¿No? Porque ya saben Ya tenía más de 30 años Y ya estaba soltero Entonces dije Bueno Tengo chance De poder Adoptar un perro Voy a A ver Que consigo Entonces Pasé a algunos No hubo como conexión Y Pasó el tiempo Y en enero Del 2014 Un amigo Me dice Oye ¿Sabes qué? Una conocida Tiene shivas Yo sé que tú quieres uno Entonces Si te parece Te conecto Para que te quedes Con uno de los cachorritos Y pues así fue Que llegó Haru Haru llegó a mi vida En 2014 Gracias a él Empecé a construir Aquí Porque yo dije Mi mamá No me va a dejar Tener un perro En la casa Tengo que hacer Un espacio Para poder estar Con el perro Y así fue Que llegó Haru Y pues Haru Ya saben Es mi amor Es mi amigo Yo lo veo Como parte De mi familia Él A diferencia De los otros perros Él ya está Adentro de la casa Su plato Está adentro De mi casa Lo único Que no hace Es subirse A los sillones Ni a mi cama Porque me Choca que haya pelos Pero el punto es Mi percepción De cómo se debe Tratar un perro Cambia cuando Tú eres el adulto Tú eres el que Compras las corquetas Y tú eres el que Decide las reglas De convivencia Con el perro Entonces Haru Es como un amigo Pues ya les hice Un video De las lecciones Que he aprendido De Haru Pues Haru Es puro amor Lo que quiero decir El punto es que Cuando 2016 Y ahí va La parte de esta historia Que es la historia De Doski Terminé de pagar Mi coche Y dije Ay creo que sería Muy buena idea O ya estaba a punto De terminar de pagar Mi coche El punto es que Me sobraba dinero Y dije Ay wey ¿Por qué no Le consigo a Haru Un amiguito Porque pues Balak ya es grande No le gusta jugar Y Balak y Haru Conviven mucho Convivían mucho Ahora no Porque Balak Está en su casa Y Haru Está aquí solito Pero el punto es que Pues yo decía Haru pasa mucho tiempo solo Quiere jugar Necesita a alguien Con más energía Y Balak Pues es un perro Más tranquilo Ya está grande Es un señorcito Entonces Necesitamos Como que se calme Haru Entonces Fui con Steven Ya conocí a Steven Entonces Y Fuimos ¿A dónde fuimos? A A una feria De adopciones En el TEC Pero cuando llegamos Ya no había nada Y pasó Entonces seguí buscando opciones Y en la semana Mi hermana me dice Oye ¿Sabes qué? Una persona Que se llama Marta Animalista Mili Animalista No me acuerdo el nombre Pero animalista En Facebook Está poniendo perros Que van a ser sacrificados Este fin de semana ¿Por qué no vas a ver Uno de ellos? Y Ahí hay una cosa Que casi nadie me cree Pero Steven sí Porque Lo desperté Estaba un día Soñando Que tenía un perro Que me hablaba Que me decía Ven por mí Que tenía una mancha Un perro blanco Que tenía una mancha En el ojo Entonces dije Desperté Le dije Oye Qué chistoso Que hayas soñado esto Y Steven me dice Sí Ya duérmete Dos y media de la mañana Un miércoles Una cosa así Pasan los días Mi hermana me dice Esto de la señora Esta de los perros Y entonces dije Ah pues Vi que había una boxer Y como mi ex Tenía boxers Y Haru había convivido Con boxers Se me había hecho Una muy buena idea Que pues ya conocía La raza Que conviviera Con perros similares Entonces fui A este albergue No es albergue Es más bien Antirábico Donde matan A los perros Los tienen ahí Los matan Si nadie los Los reclama En la delegación Álvaro Obregón Para allá Cerro de no sé qué Jesús No sé cómo se llama Ahí un lugar Bastante Pues no está tan bonito Es lo que quiero decir Entonces ahí voy Y voy por la boxer Y la señora esta me dice Oye sabes qué Esta boxer es muy agresiva No convive con otros perros Si tienes perro No te recomiendo Que te la lleves Busca otro Y pues ahí están los perros Es un espacio Pues bastante grande Y cada perro Tiene su jaula Es como jaula Pero construida de tabique Y la parte de enfrente Tiene reja O sea ahí tienen De todos Pobres animales Perros de raza Y perros de la calle Tienen de todo Y pues los veían Y me decía Este ya está muy grande Este es agresivo Y volteando convive Con otros perros Este no sé qué Entonces fue como Pues cuál me llevo Entonces le dije Sabes qué No me gusta ninguno Me dice Mira tengo allá Dos perros Que son más chiquitos Son raza pequeña Ve a verlos Me lleva a un cuarto No sé si estoy sudado Me lleva a un cuarto Y en el cuarto Están Tres, cuatro perritos Y uno de ellos Así muy contento Llega Y me mueve la cola Y me ve a los ojos Y Lo que quiero decir Con eso es Cuando conocí a Dosky O sea nos vimos Hicimos Pues fue una conexión Muy extraña Porque pues era como Cachorrito Yo lo veía como Cachorrito Y él De los perros Que estaban ahí Él fue el único Que fue ahí Hey veme Mira qué feliz estoy De verte Pues dicen que los perros Te escogen Entonces es lo que quiero decir La conexión con Dosky Fue muy chistosa Porque Porque dicen que Los perros te escogen a ti Y no tú a ellos Entonces Que hasta se ponen más bonitos Para que te los lleves O sea como si supieran No sé Como saben Es una parte Que deben haber desarrollado Hace muchísimos Miles de años Con la relación Con el humano El punto es que La chica me dice Ah mira este es un cachorrito Acaba de llegar Pero el sábado Lo vamos a dormir Porque pues nadie Este No sé qué Por eso está en esta jaula Todos estos se van a dormir Si te lo quieres llevar Pues adelante Nada más tienes que pagarme El costo De la transacción Que eran como 100 pesos Una cosa así Y la operación Para este Esterilizarlo Si sí Pues me pagas ahorita Y vienes por él El sábado A mediodía Entonces pues le pagué Me fui Regresé a mi casa El sábado fui con Steven Lo recogemos Viene dormido Y lo traje acá a la casa En el camino despierta Y había visto Que para presentar A un perro con otro Lo tienes que llevar A un lugar neutro Para que no esté Esta cosa De la territorialidad Territorialidad Entonces lo llevamos A un parque Y entonces Steven Llevaba a Haru Con la correa Y yo tenía dos Con su correa Pero el güey estaba Todo cerrado Entonces se huelen Y obviamente A Haru no le gustó Nada El olor de Doski Porque Doski Tenía olor A calle A perrera A pues Pues a mugre Y a A la medicina Que le habían hecho Entonces yo creo Que todavía olía Mucho a macho Eso es lo que Tal vez percibió Haru Entonces Se atacaron Haru le sacó Los colmillos Y entonces fue No, no te quiero Entonces Pues como pasó eso Pues lo trajimos A la casa Metí a Haru Y Doski estaba afuera Doski estaba oliendo Y que ábreme la puerta Pues en lo que despertó Y demás Total no se llevaron bien Ese día Pasó Que tuve Creo que a Doski En otro lugar Una semana Y los volví a tratar De presentar Ya con Doski bañado Y demás El punto es que Doski Haru le saca Los colmillos a Doski Y Doski siendo Mezcla de pitbull Con alguna otra cosa Y de la calle Pues obviamente Se sabía defender Entonces Haru Perrito bien De toda la vida De casa De que jamás ha convivido Con otros perros Más que con Bala Que también siempre ha estado Súper tranquilo Pues no sabía Pelear ni nada Pues por más que tengas Instinto Pues la maña es la maña Entonces Doski estaba de No me molestes No me molestes Y Haru de No te quiero No me gustas Le saca los dientes La chingada Y entonces Doski se desespera Y agarra Y lo muerde Se trenzan Lo muerde de la pata Y con los colmillos Le abre aquí Obviamente En sus huellitas La sangre empezó a botar Por todos lados Fue una cosa espantosa Yo me asusté Dejen que pase el camión Me asusté Y agarré O sea Fue como Wey que está pasando Me llevé a Haru Al veterinario Steven se quedó Con Doski Y el punto es que Le tuvieron que acocer a Haru Traía un cono De la vergüenza Y creo que fue un mes Así que estuvo Haru Con el cono Y pues obviamente No convivía con Doski Porque cada vez Que se veían Se peleaban O sea Ya iban por la mordida Entonces fue muy difícil Pero el punto es que Doski Bueno Quiero platicarles Que pues tuve que poner a Doski En casa de mi mamá Para que me lo cuidara Porque yo había hecho El compromiso de cuidarlo Y además Doski Lo que sucedía con Doski Era que tenía una mirada Muy especial Era muy Noble Y que eso es el punto De este video Que los animales Cuando los rescata Son Increíbles O sea Particularmente este Estaba muy agradecido Era como si estuviera Enamorado de mi Y me veía con una cara Sus ojos se abrían Sus pupilas Se abrían Cada vez que me veía Y lo veía Y me brincaba Y era una emoción Tan bonita Era un vínculo Tan fuerte Tan especial Y entonces Bueno Pues Aunque Se comía cosas de la calle Por ejemplo La semana se comió algo En el parque Y se llenó de gusanos Otra vez Al veterinario Y el pelo Le empezó a cambiar Creo que llegó como Con 15 kilos Y ya Con la comida que le daba Se puso super mamado El güey Y se puso así Bien bonito Entonces Creo que pesó como 20 kilos Se puso bien grande Y El pelo le empezó a cambiar Pasó del pelo feo Que tenía A un pelo más bonito Entonces estaba Soltando un montón de pelo Y Mi hermana Lo cuidaba Le ponía a mi sobrino Ayrton Tenía dos años Entonces Y pues un bebé Y le ponía a Ayrton Y a Ayrton le ponía Juguetes encima Y Le agarraba las orejas Le agarraba la cola Y O sea Todo Y Lo que quiero decir es que Ya saben esto que hay De los pitbull De que son agresivos Y demás No es cierto O sea No es cierto Los pitbull son Tan bonitos Son tan nobles Son tan O sea Como que Son tan honestos Con sus sentimientos Nunca había tenido un perro Que fuera así Tan afectuoso Que con su cara Su cara se transformaba Cuando me veía De que Ay wey Que emoción Que estás aquí Te quiero Gracias por haberme rescatado Y Creo que esa es la emoción Que les quiero transmitir En este video El punto es que Pasó el tiempo Y mi mamá se desesperó Por tener a Dosky ahí Bueno lo que quiero decirles antes Que hacía dos vueltas Sacaba primero a Haru Luego Ia por Dosky Y lo volvía a sacar Me tenía que organizar mucho Y mi hermana me ayudaba también Y bueno Dosky Sabía Este De los coches Como había andado en la calle Pues había Cuando venían los camiones de basura Era así como bien canchero Tenía esta energía Como de ser barrio Pero además Como de defensor Y como de O sea conmigo era muy diferente A como era en la calle Entonces Era un perrazo La verdad El punto es que Mi mamá se desespera Por todo el pelo Que soltaba Y me dice ¿Sabes qué? No aguanto a tu perro Búscale el lugar Y yo de donde chingados Y yo así Hablaba con Haru Todos los días Oye por favor Tienes que cambiar Porque el perro O sea no puedo echar a Dosky A la calle Por favor Ayúdame Y le decía a Haru Y Haru No necio Es un perro muy El tema es que Haru es un perro muy especial Los Shivas son unos perros Muy especiales Hay que saber El carácter de las razas Antes de adquirir una Porque eso afecta Como te desenvuelves O sea no es normal De que se ve bonito Es de que Te vas a llevar bien Con ese perro Y pues Haru y yo Nos llevamos muy bien Pero Haru y otro perro No Entonces pues no Intentamos acercarlos Otra vez lo mismo Este El punto es que Mi mamá me dice Un día ¿Sabes qué? Ya conseguí Quien tenga el perro Es una tía mía Una prima No sé qué chingados es Y me dice Se lo van a llevar Ahorita a las 5 nos vamos Y ya creo que 4 y media Pues ahí me tienen Corriendo de Polanco Para acá En coche Y cuando llegué Ya está A la casa Ya está el perro Encima del coche Y yo así Oye espérate Déjame despedirme Y el dos que me veía Así de Ya me voy Estoy muy contento Pero despídete muchacho Veme Todo bien El punto es que Por ahí Eso fue en julio En enero Es el cumpleaños El bautizo de mi sobrino Ayrton Y entonces ahí en la fiesta Pues ya saben que México Vienen todos los parientes Que nunca ves en la vida Y entonces le platican a mi abuela Que el perro se había escapado De la casa Y por qué se había escapado ¿Por qué se escapó? No pues que Este Que alguien abrió la puerta Ya sabes Entonces Cuando nos enteramos Mi hermana y yo Así nos cayó como La noticia como El balde de agua fría Así frase de señora Y Pues fue horrible Entonces Eso fue un sábado Cuando nos enteramos Al domingo O sea en la mañana siguiente Nos fuimos en coches A buscarlo A Indios Verdes Que ustedes saben Que Indios Verdes No es la parte más bonita De la ciudad Entonces íbamos en un coche Steven y yo Y en otro coche Mi hermana Y su marido Y entonces Pues andábamos buscando En el cerro Ahí en las entrecalles Pues Creo que nos fuimos Como a las 7 de aquí Y nos dieron las Tal vez 3 de la tarde Buscando al perro Y pues ni Ni dónde Ni dónde O sea es un bosque ahí Entonces para encontrar un perro El punto de esto es Bueno Obviamente Si nos Encabronó mucho Pero lo que quiero De todo esto Es uno Que vean La emoción El vínculo Que sienten Los perros O que desarrollan Los perros Con su humano Sobre todo cuando Es alguien Que los rescata Cuando les da Una mejor vida Eso es la primera parte La segunda es Justo eso Que desde mi perspectiva A lo mejor Pude haber hecho más Por Dosky Pero bueno Al menos fui Y lo rescaté De una muerte segura De una muerte segura Y bueno Pues en los meses Que estuvo aquí Y en los meses Que estuvo adentro De una casa Pues tuvo La oportunidad De recuperar peso De tener vacunas De tener Pues un poquito De salud Y obviamente Pues me duele ¿No? La experiencia Me duele O sea La parte De la crueldad De que te Puedes echar Un compromiso De decir Ah yo puedo Cuidar al perro Si Y a lo mejor Hay situaciones Que no te lo permiten ¿No? O a lo mejor Que la otra parte Es como Yo quiero Tener el compromiso De cuidar a un perro Y después Pero nada más De dientes Para afuera Y después Pues ya no lo cuido Entonces se siente Como feo Entonces Pues eso es uno Que cuando tienes Un perro Pues no es un juguete Que es algo Que tienes que Tener compromiso Que tienes que Identificar como Parte esencial De tu familia De bienvenirlo Cuidarlo Darle todos los cariños La atención O sea Y que uno debería Ser capaz De decir Güey Si tengo la posibilidad De O O no Y bueno Si no puedes Cuidarlo Pues al menos Puedes hacer algo Por esos perros Como esterilizarlos Como darles vacunas Que eso les garantiza Un poco más de vida A lo mejor un año Este Cuidarlos O sea Inyectarles contra la rabia Darles un baño De más Si ves un perro en la calle Que está perdido Pues a lo mejor Tratar de acercarte a él Y de ver su placa A llamarle a sus dueños Hace un mes De hecho Cuando empezó la cuarentena Justo encontramos un perrito así Mi papá Encontré un perro en la calle Les digo que mi papá Es bien perrero Entonces ahí le hablamos Al dueño Y el dueño Ay ni siquiera me había dado cuenta Que se había salido ¿Cómo no te puedes dar cuenta Que tu perro se sale? No lo entiendo De hecho Dos que llevaba mi placa Con mi Con mi información Bueno Punto es que Nadie llamó No sé si escucharon En la semana La noticia de la señora Que aventó Aquí en Ciudad de México En la Narvarte A su perro Desde un cuarto Quinto piso No me acuerdo Que porque ya estaba viejo Y que ya no lo quería Ya no lo podía cuidar Y lo aventó A la calle Lo que quiero También es esto Usar mi plataforma Para hablarles Sobre los perros De la calle Sobre la posibilidad De hacer algo bueno Por otro ser vivo Sobre La educación Que nos hace falta Para tener un perro Para los cuidados Que debe de tener O sea Los protocolos básicos Como ponerle su placa Esterilizarlos Este Ponerles vacunas Todas estas cosas Darles buena comida Porque por ejemplo Haru ya se estaba poniendo gordo Porque Come demasiados dulces Está muy chiqueado Entonces Como también a veces Tener mano dura Con los perritos Que Es importante Verlos Como su salud No solamente Darles tortillas Y caldo de pollo Para que se pongan gordos Sino es Realmente Los perros También tienen Afectaciones Y enfermedades Y demás Entonces también Hay que cuidar eso Y la otra cosa Es que bueno Si no pueden ayudar A un perro No lo pueden adoptar Pues hay maneras De ayudar Que es como Estos albergues Que reciben donaciones Mensuales Tú puedes adoptar A un perro O puedes dar La donación En específico Este O también Hay gente Tal vez no quieras Adoptar a un perro Pero hay veces En las que llevan A los perros A los parques Y necesitan voluntarios Para que los estén paseando Y es todo lo que necesitan Entonces también Es una manera de ayudar Pues No aventar a los perros No llevarte al perro A pasear en la cajuela Y aventarlo en una carretera Porque eso es ser una mierda Y no te gustaría Que te lo hicieran a ti Y Lo que Es difícil el tema Porque mucha gente Ve a los animales Como algo inferior Pero particularmente Los perros Yo los amo Y han visto videos Donde les hablo De mi perro Y de lo que he aprendido Y han visto videos Sobre como les digo Que hay que rescatar A los gatos Y Ya les platicé La historia de Tom Tom No completa Pero es el gatito Que el año pasado Justo por esas fechas Rescatamos de la calle Y Estaba precioso Teniendo esos ojotes Y yo no soy de gatos Pero bueno El punto es ayudar Otro serie Y es como dice La Biblia Que es el único versículo Que me sé de la Biblia Es el de Mateo Que es 14 16 No me acuerdo Que dice Porque tuve Hambre Y me diste de comer Porque tuve sed Y me diste de beber Porque todo lo que hayas hecho Por el menor de mis hermanos Lo has hecho Por mi Me gusta mucho Esa frase Me Me llega Y pues nada Ese es como el objetivo De este video Hablarles de perros Hablarles de que puedes ser Una mejor persona En el mundo Con pequeñas acciones Individuales De bondad Que puedan transformar Tu entorno social Y en ese entorno social Están los animales Yo soy Lucho Garra Nos vemos en el siguiente video Chao